hola a todos bueno en este blog les voy a estar hablando de una anécdota que me pasó a bueno que era lo que sucedía cuando yo iba a los estudios de grabación acá en california yo empecé grabando en texas pero a mí eso me pasaba en california cuando llegué a california iba a grabar covers sencillos lo que tú quieras a los estudios de grabación y obviamente pues la mayoría de gente que trabaja en los estudios de grabación son hombres entonces yo siempre llegaba con un anillo llegaba con un anillo así medio no tan poco exuberante pero hay más o menos como para como para decir de que estoy casada lo que tú quieras o comprometida no sé lo que se les ocurriera yo sólo quería que no me fueran como que a tirar la onda ya de cuenta que me acuerdo que llegaba a los estudios de grabación y le mandaba un mensaje a una prima o una amiga lo que tú quieras decir le decía sígueme la corriente y yo le llamaba y le decía ay sí amor no hombre ve no aquí estoy aquí en el estudio de grabación los muchachos son súper buena onda súper buena onda no aquí estamos ya casi por terminar yo hacía ese tipo de cosas porque yo quería como que poner una barrera de ok no no vengo a trabajar o sea no me tires la onda porque luego uno se siente incómoda y yo soy noble en ese aspecto de que yo no sé cómo decirles oye ya no ya pasívate o sea ya no quiero nada porque no me gusta herir los sentimientos de las personas y me quería evitar esas cosas por eso yo hacía ese tipo de detallitos pero había unos que no les importaba que trajeras anillo lo que o sea siempre que estaban ahí pero esa fue mi anécdota en los estudios de grabación cuéntame la tuya chao